Los exponentes urbanos Chiqui, el de la vaina, y Maceo, el perro blanco, denunciaron la noche de este domingo que fueron víctimas de atraco a manos de tres delincuentes que le quitaron sus prendas a punta de pistolas. Los cantantes de Dembow explicaron que se encontraban cenando en el puesto de comida rápida de rico hot dog de la avenida Núñez de Cáceres, cerca del centro comercial Downtown Center, cuando los antisociales llegaron a bordo de un carro Toyota Corolla, color rojo. Maceo, quien alcanzó popularidad por su canción Mi Papá, mi patrón junto a el Alfa, aseguró que le quitaron su cadena, mientras que Chiqui perdió un reloj Rolex, dos cadenas, dos anillos y una pulsera. Además, del celular, la cadena y el dinero en efectivo de otra persona que también se encontraba en el lugar. Me robaron el rolo, me robaron dos anillos. Me robaron la cadena ahora mismo, entonces en este país uno no puede estar tranquilo, ¿verdad que no? Uno no se puede sentar con ese, ni siquiera un hot dog tranquilo. En un Corolla rojo, andan en un Corolla rojo, nos quitaron la cadena. A él le quitaron la cadena también, le quitaron la cadena celular, le quitaron dinero. A mí me quitan mi cadena, a Chiqui le quitan todo. ¿Qué vamos a hacer, entonces? ¿Qué vamos a hacer con este país? No van a hacer nada ustedes, entonces. Uno va a tener que quedarse trancado en su casa. Así es la vaina que hay que andar en este maldito país del diablo. Dos rapazos madre, dos, no, tres. Se apearon ahora mismito aquí en La Nuñez. Nosotros comiendo ahí, me llevaron dos cadenas, me llevaron una roleta, me llevaron dos anillos, me llevaron otra pulsa. ¿A qué te llevaron a ti? A Maceo le llevaron su cadena. Dos cadenas me llevaron. A este le llevaron dos cadenas. Suerte que estos tigueres se embalaron. Aquí no cogieron nada. Aquí no cogieron nada. Andan en un carro rojo, un Corolla rojo. Pero eso es la vuelta de este país, en este país uno no puede andar seguro, no hay nada de lo de uno. Estamos aquí comiendo tranquilos. Así es la vaina. Déjame tus comentarios, comparte este video y suscríbete al canal. LPM Radio. ¡Gracias! Gracias.